Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Rosa Membreño. Como siempre es un gusto que usted nos pueda acompañar en esta edición de Pasión Deportiva correspondiente a este lunes 8 de marzo del 2021, Día Internacional de la Mujer. Desde aquí nosotros saludamos a todas esas mujeres luchadoras que día a día tratan de salir adelante pese a todos los obstáculos para sacar adelante a su familia. Por supuesto, en especial a todas esas mujeres atletas que tratan de romper esquemas para seguir luchando por sus sueños. Así que ojalá que hayan pasado un día en el que puedan, por supuesto, defender sus derechos y también tener otras oportunidades que les permitan, por supuesto, salir adelante. Así que este programa especial es para ustedes. Y precisamente en este día especial en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer, la Federación Nicaragüense de Atletismo que dirige Doña Xiomara Larios realizó el fin de semana una carrera caminata en ocasión de este día. Como les dije anteriormente, más de 50 mujeres de diversos barrios de Managua llegaron, pero no llegaron solas, sino también llegaron con sus hijos, con sus parejas, con sus amigos, con sus vecinos. Y también se sumaron personas particulares para apoyar en este día especial y acompañar a las mujeres en esta carrera caminata que tuvo como escenario el puerto Salvador Allende. Ahí, por supuesto, estuvo Pasión Deportiva y aquí les traemos un resumen de todo lo que sucedió en este evento. ¡Gracias! 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 de las mujeres en este día? Sí, claro, siempre. ¿Perteneces a algún club? Sí, de Promesas del Venezuela. ¿Y ahí vinieron varios? Sí. ¿Cuántos vinieron más o menos? Como ocho. ¿Muy tempranito vinieron? Sí, como a las seis y media. ¿Ha sido una bonita experiencia entonces? Claro. Esta es mi tercera carrera que yo vengo a participar, celebrando el Guido Internacional de la Mujer. Esta de aquí es la primera vez, porque otras dos veces la he corrido, dando alrededor, a salir a donde era el cine y entrar otra vez a Salvador. Están grandes, cinco kilómetros. Están grandes, cinco kilómetros. ¿Y qué tal le pareció con este nuevo escenario? Ah, estaba... estaba extraño, ¿por qué no? Estaba bonito. Estaba bonito. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué cerrado? Porque allá hay unos corriendo en la carretera. Sí. ¿Cómo han de peligro? Sí. Bueno, cuéntenme a mi casa, ¿cómo finalmente se decían con la señora y señora? Y su hijo también, que ahora está motivando a que la apoye también. Son cosas de que nos gusta hacer a todos en familia y siempre me ha gustado apoyarla. Si ella quiere hacer algo, no le puede. ¿Qué le parece que hagan este tipo de dinámicas en donde no venga la mujer sola, psicológica con su pareja, un camino, un amigo? Está bueno. Para mí, mujer, varón, todos somos iguales. Nada de que el varón, porque el varón o la mujer es menos y más. Para mí, todas son iguales. ¿Se deben de estar haciendo este tipo de actividades? ¿Se deben de estar haciendo este tipo de actividades? Es que lo hagan más seguido, para que haya un tipo de mal. Sí. ¿Y lo habrá menos que la gente va a estar en el mismo? Sí. ¿Eres un tipo de siete y ya eres un tipo de actividades? Sí. ¿Ya has corrido otra vez? Sí. ¿Qué te parece que estar con tu padre, correr con tu hija? Bien. ¿Y qué fue lo más bonito de hoy? Sí. ¿Te costó recalcarte rápido? Sí. ¿Llegaste a la mesa? Porque te dije que veníamos con una bolsita de agua. No, tenemos un soldado. ¿Llegaste? ¿Llegaste a tu papá? Candelaria González. Dígame, doña Candelaria, ¿desde hace cuánto usted compite en esta carrera? Pues hasta hoy. ¿Hasta ahora? ¿Y cómo se decidió a venir aquí hoy? Pues la compañera me llegaron a invitar, Teresa y Ania. ¿Y cómo se decidió? ¿Qué pensó? Bueno, correr. ¿Cómo puedo correr ya a esta edad? Bueno, sí. Como a ti es la mujer, pues, me decidí venir. Pero qué bueno. Mire, usted es la mujer de más edad que corrió hoy. ¿Es un ejemplo? Pues sí, yo creo que soy mayor o la más mayor. ¿Qué tal el recorrido? ¿Cómo lo sintió? ¿Cansado, pesado? Pues no. ¿Pratarse fácil? Pues sí. ¿Y usted de dónde es? Cuénteme. Soy de Bar de Cuba. ¿Y qué edad tiene usted? 61 años. ¿Y usted tiene ese hábito de caminar, correr, o sea, con regularidad? Siempre he caminado. ¿Pero fue atleta en algún momento de su vida o no? No, no, no. ¿Pero entonces tiene ese hábito de caminar para aguantar esta carrera? Sí, siempre he caminado. Qué bueno. Y qué bonito. Cuéntame qué le pareció, pues, la carrera. ¿Verdad? Que hayan venido también varones. Está bonita. Por la juventud, por los niños. Mire que andaban corriendo también. Lo volvería a hacer, a caminar, a correr. Claro. Muy satisfecha, contenta con la participación a nivel nacional de las mujeres nicaragüenses. Nos sentimos orgullosos del Día Internacional, ya que nuestras mujeres han sido mujeres tallacanas, mujeres revolucionarias, mujeres que siempre estamos dispuestos a realizar cualquier actividad y superar cualquier obstáculo que siempre se nos presente. Pues, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Muchas felicidades. Les deseamos siempre éxito y que sigan siempre adelante nuestras mujeres. Buena por la participación masiva siempre de las mujeres que son convocadas, que siempre vienen aquí, participan hasta en familia. Claro que sí. Este día fue muy bonito porque prácticamente no fue una carrera, fue una carrera convocada solo para mujeres, pero también la invitación iba para en familia. Y aquí nosotros pudimos observar a los niños acompañando a sus madres, los esposos acompañando a su esposa. Y la verdad es que esto es muy bonito porque siempre nos instan a que sigamos hacia adelante. Y la verdad es que muy contento. Nuestro país que siempre nos está impulsando a que cada día nosotros como mujeres no nos quedemos estancadas, sino que sigamos siempre adelante. Tenemos una vicepresidenta que siempre nos está apoyando en todas las actividades que nosotros realizamos en nuestro país. Y es por eso también que la mujer en Nicaragua siempre salimos adelante en todo el campo que se nos presente. Además, señoras, ¿regalamos a usted también las mascarillas como medidas de transición? Claro que sí, nosotros nunca podemos obviar la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Pues siempre nosotros protegiéndonos con nuestras mascarillas, siempre el distanciamiento social. Siempre estamos cumpliendo con el protocolo que siempre se nos está dando en nuestro país. Y aquí nosotros lo estamos observando, pues el Día Internacional de la Mujer, con nuestro atuendo, pues con nuestra camiseta, con nuestro cintillo, con nuestro tapabocas. Pues también es muy bonito porque nosotros estamos haciéndole esta actividad a nivel internacional, como es con NACAC, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Y si bien es cierto, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, nosotros la realizamos el día 6 de marzo porque vamos a mandar un spot a nivel internacional. Porque esto se va a presentar el 8 de marzo en todo el mundo, así que Nicaragua siempre está presente en todas nuestras actividades deportivas máximas, pues que es el Día Internacional de la Mujer. Y ahora vamos a hablar del softball, de la final de softball que tuvo ya a su campeón. En este caso el equipo San Pablo rompió una sequía de 3 años, luego de vencer 12 a 2 en 4 entradas al equipo Bandidos de un solo brazo. El sábado en el campo, Roger de Chong, del barrio San Judas. La celebración fue en grande, tiraron cohetes y por supuesto la gente disfrutó con estos campeones que llevaban varios años de estar en la final, pero no daban ese paso contundente de ser campeones y finalmente lo lograron luego de 3 años. Ahí estuvimos nosotros y aquí les traemos declaraciones y todo lo que sucedió en este campo, que por supuesto estuvo con bastante público. Veamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¡Ey! ¡Gracias!! ¡Gracias! 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 y teníamos que ganar porque el equipo de los bandidos es un equipo muy bueno y tiene bateo también pero le hicimos carrera y ellos se animaron un poco y nosotros venimos inspirados cuando ustedes ya vengan con carreras se desatumaron y aprovecharon si ellos se sintieron como como que bajaron a morar pero ellos son un tremendo equipo y le ganamos un buen equipo fue por nocaut cuatro entradas dos carreras contra 14 sí y fue bastante difícil porque ya el equipo nosotros estaba de material tirado todos venimos pateando hicimos un buen trabajo todo el equipo se tiró todo el partido de los cuatro y ni nos tiré yo como con que lanzamiento que finalmente los domina bueno no lo había podido dominar del sábado pasado le gané me dieron el juego perdido lo ganamos y ahorita pues le gané a un buen equipo yo le doy un gran mérito porque a pesar de que andan bastante que batean con una mano son tremendos paseadores dignos rivales de cualquier equipo cuando se saludaron lo bonito es que ese respeto la mitad deportiva es la que siempre se informa al final sí es que aquí venimos a divertirnos venimos a sacar el estrés del trabajo y de muchas cosas y venimos a vestirnos no es pelear venimos a hacer las cosas también a jugar la celebración con cohetes y todo cuento así que tampoco lo tenía buenos años que se quedaba pero bueno gracias a que hoy sigue campeón a celebrar el muchacho primero pasamos por su nombre mi nombre es roberto martínez roberto cuénteme qué le pasó ustedes venían animados al igual que san pablo si veníamos pues animados y a tratar de luchar y sacar el juego pues para para tener un juego final pues pero pues nos hicieron falta algunos elementos del equipo bastante importantes de la y no pues el pichero no pudo detenernos y los errores pues también nos mataron un poco al igual porque el juego anterior fue estamos ganando con una amplia con una amplia margen y pues los errores nos hicieron el mal del juego creo que no va a ser la única vez que nos van a ver aquí presentes porque somos un buen equipo y sé que vamos a estar en la finales siempre vamos a luchar por estar ahí lo bueno es porque su rival es que todos san pablo y cualquiera desde el mérito a ustedes que son grandes rivales así es a pesar de que tenemos nuestras dificultades pues nosotros pues tratamos de dar lo mejor de nosotros para que los equipos no nos miren no nos menosprecien más que todo bonito que la gente no nos abandonó en el último momento así es pues le agradecemos a toda esa fanática que ha venido siempre a apoyarnos desde el primer juego hasta el último como han estado aquí pues le damos una gratitud bien grande y arrancaron las semifinales de la primera liga de voleibol femenina de primera división el sábado en el polideportivo de españa el equipo leonas venció 3-1 al equipo de ribas ante un lleno total el polideportivo lució espectacular con públicos de todas las edades por supuesto ahí estuvimos y aquí les traemos todo lo que sucedió en este primer encuentro de tres que será la semifinal de ambos la esperanza 2 la y y sabíamos que iba a ser un partido muy difícil pero que teníamos que comenzar con pasos firmes y así fue, y ahora pensar en el partido que viene, el próximo sábado el Riva es uno de los equipos que más ha subido de nivel en todo lo que fue la ronda regular y pues mantener la concentración dentro de la cancha fue muy importante si se fijan, la mayoría de los dos de los seis fueron por la mínima segundo set y perdimos muchos errores de nuestro lado solo en ocho servicios perdidos y eso no puede ser así tenemos que trabajar en eso para el próximo partido bueno, están conscientes que ir arriba también no va a ser tarea fácil si, las condiciones de la cancha también es diferente ellas van a estar en casa con más barras de seguro y eso anima a los equipos, tener barras pero igual nosotras vamos con todo a echar todo, mantener la concentración y el ánimo dentro de la cancha y la garras en el ambiente hoy, ¿cómo ustedes se sintieron? pues bien, nos alegra de que esto estuviese casi lleno tener muchas personas apoyándonos creo que es parte del objetivo de esta liga que el voleibol se dé a conocer y se está viendo pues parte de los resultados en esto esperamos que la misma barra que nos estuvo acompañando hoy nos acompañe el próximo sábado y Dios quiere en la final también imagínate que esto iba a ser así esta primera liga que la gente se iba a sumar poco a poco y que se vieran ya los fanáticos también en todo el país si, yo sé que el voleibol tiene mucha fanaticidad a nivel nacional ha ido creciendo y pues es lo que esperábamos tener apoyo de la gente que la gente disfrute de estos partidos y que se animen pues los jóvenes a jugar las jóvenes y los jóvenes a jugar polibol bueno, sinceramente pues veníamos con todas las expectativas de sacar este juego lastimosamente pues no pudimos pero creo que existe la segunda oportunidad y si bien en el punto de arriba hemos podido aprovecharla y creo que esto no va a ser la excepción yo sinceramente mi equipo que ama poder acomodar los errores que hemos tenido en cuestiones de comunicación y unión que es lo que nos hizo bajar el ritmo creo que esta semana le damos a Arturo y las esperanzas nunca se acaban ¿Qué aspectos para mejorar para el siguiente encuentro en el caso? el recibo creo que el recibo es lo primordial y al no tener eso se nos vino todos los errores encima y no pudimos arreglar el juego creo que principalmente el recibo y la comunicación entre nosotras la unión y confianza como equipo y donde nos falta pero son cosas que podemos remediar jugar en casa será importante creo que pueden hacerlo ya con los fanáticos ya no hay nada mejor para nosotros que jugar en casa creo que le debemos esta victoria a nuestra barra que es la barra más fiel que hemos tenido y creo que ellas son nuestra inspiración para poder hacer las cosas mejores y darles este triunfo en cambio bueno, lastimosamente perdimos fueron mejores ellos pero estamos aquí para esto no es una serie de tres y vamos a echarla toda nos han perdido todavía pasó un juego en casa que allá a las muchachas es difícil ganarle y vamos a hacer lo posible por ganar el próximo encuentro veníamos con la mentalidad de ganar estuvimos arriba por dos sets pero nos faltó cerrar nos faltó un poco de madurez que eso todos trabajaremos para poder llegar a hacer los juegos y salir con una victoria en los últimos partidos el juego el que vamos a tener ahí en casa va a ser muy importante acá tenemos toda la fanatizada la chavala es el sitio más cómoda jugando ahí en casa y como te decía antes es difícil ganarle arriba de su casa y esperemos que las muchachas siempre estén con el ánimo arriba esto es como les digo no se ha no hemos perdido estamos vivos y vamos a luchar hasta el final es un primer partido pero como les digo anteriormente que aquí no hay nada para nadie fue un partido durísimo exactivo ganamos muy 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 difícilmente pues el equipo río es muy luchador también las leonas tienen garra obviamente después estábamos en casa sabíamos que podíamos sacar la victoria y después el resultado se dio gracias a Dios creo que desde antes que llegáramos a las semifinales ya sabemos que los cuatro finalistas iban a ser durísimos quienes llegaran porque la liga estaba así hecha para que las semifinales fueran emocionantes fueran duras fueran cerradas los partidos y va a ganar siempre que hay un momento un poquito menos de errores que el otro bueno hay que trabajar mucho sobre la defensa de nosotros y el recibo porque fue un momento que se nos abrió se nos abrió el marcador gracias a esos errores los tres se ganan y se pierden por eso como dije anteriormente gana el equipo que cometa menos errores y que pierda mejor su caña y se pierda mejor su caña y el domingo le tocó el turno en la semifinal de la liga de voleibol de primera división femenina a los equipos Panteras de Managua y Real Estelí por supuesto el gimnasio de voleibol del Instituto Nicaragüense de Deportes también tuvo su público de ambas barras que abarrotaron este lugar el equipo Panteras de Managua hizo una demostración espectacular ante Real Estelí que es una de las favoritas por supuesto para estar en la final pero Panteras no se está quedando atrás venció a este equipo norteño 3-2 y nosotros les traemos todo lo que sucedió en este explosivo encuentro Bueno lo importante es que garantizamos por lo menos volver a jugar aquí si acaso ellas hacen las cosas mejor en este pero vamos a ir a bajarnos ahí como nos bajamos en la primera ronda estuvo muy bueno el juego y eso es lo importante lo importante es que al final un partido así quien gane es el voleibol no, no, no la única vez que hemos jugado allá nos ganaron ellas 3-2 hoy aquí nos ganan ellas 3-2 veremos como salimos allá ¿qué fue lo que más les gustó de este equipo la garra la garra con que ellas se lograron levantar primero la garra de Esteliz de levantarse de un 2-0 y luego la del equipo nuestro que se vio desbordado en el C3 y 4 pero lograron sacar ese coraje que ellas tienen y al final pues nos alzamos con la victoria ese número 2 que tiene esa zurda qué barbaridad bueno esa zurda está para grandes cosas eso esperamos nosotros igual que jugadoras que andan en todos los equipos nosotros consideramos que cuando estas muchachas maduren vamos a tener una gran selección femenina que bien esta liga mire cuántos fanáticos has sumado poco a poco así es así nacen las barras así nacen las 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 aficiones con ligas así es como se van desarrollando y creciendo la meta de esta liga era que el bolígol verdad se expandiera que gustara y se está cumpliendo creo gracias a dios si se está cumpliendo y ya viste hoy esto estaba lleno esto estaba lleno y esperamos que que en este liga esté lleno y la próxima y si jugamos aquí otra vez pues va a estar esto más lleno todavía fue un juego bastante reñido fue un juego emotivo al final pero al final pudimos sacar lo que esperamos que es la victoria esos remates que vos dabas hiciste superar a muchos gracias pero creo que esto no es un trabajo solo mío sino que le tengo que dar el mérito a mis compañeras a Claudia a mis entrenadores que gracias a ello es que nosotras hemos podido llegar hasta aquí había mucho agotamiento creo que sí de parte de los dos equipos estábamos bastante agotados ya en el quinto set pero pero nosotras fuimos las que pudimos sacar el juego se imaginaron que iba a ser así esta batalla este primer juego todos sabemos que estas semifinales van a ser complicadas justamente nuestro entrenador nos había dicho que estos juegos ninguno iba a ser 3-0 y pues ahí está la respuesta bueno ahora ustedes van a la casa de sus rivales de Real Esteliz ¿creen que pueden lograr esa hazaña? si nos concentramos bueno no coronarse de obtener espacio en la final si nos concentramos y jugamos a como nosotras sabemos jugar podemos sacar ese juego también buenas tardes mi nombre es Rebeca Valdía bueno Rebeca hablemos de este juego que agotador que locura que fue este tiempo para ustedes ay si realmente fue bastante pesado fue un juego que era lucha a cada punto pero lo bueno es que aprendemos de cada juego bueno ahora vamos a la casa que allá ya este equipo creo que fue el que le ganó si no me equivoco este si pero este el día que vayamos a nuestra que el juego sea en nuestra casa vamos a ir con todo no vamos a bajar nuestra guardia sino que vamos a ir a remontar en este último cada punto pesaba una tonelada y cada error también ¿qué les pasó? así es este cada punto duele pero hay que mejorar la verdad este a veces la desconcentración es la que nos hace que perdamos pero vamos con todo ¿ya había agotamiento de parte de los dos equipos? pues si era pesado pero sé que podemos dar más ¿cree que que allá puedan lograr y regresar para acá para ganar? realmente estoy segura que si podemos lograrlo bueno su barra vino y no la dejó de apoyar no y estamos muy agradecidos con ellos también y esperando que allá en nuestra casa nos apoyen ¿qué hay que mejorar ahora que regresen allá a jugar acá? pues más que todo sería la concentración y más unido el equipo pues hubieron debilidades pero lo que más me gustó de mi equipo es que por cada error nos apoyábamos cada una y por cada error nos apoyamos a la nos apoyamos la nos apoyamos y y y nos apoyamos a la nos apoyamos a la a la a la y y y a En este día especial, en el Día Internacional de la Mujer, les voy a presentar la historia de Doña Silvia Castillo, quien es abuelita de la jugadora de voleibol del equipo Panteras de Managua, María Belén Arcia. Esta señora, el domingo en el primer partido de la semifinal, que se llevó a cabo en el gimnasio de voleibol del Instituto Nicaragüense de Deportes, llamó la atención de todos, con un tarrito y con un palito, ella animó durante este encuentro que duró un poco más de dos horas a su nieta y a todo el equipo. Además, utilizaba pancartas y se estaba movilizando por todo el gimnasio para animar a su nieta y a sus compañeras. Esto, por supuesto, me llevó a entrevistarla y aquí les tenemos la historia. Soy Silvia Castillo Salaberry. A ver, yo le decía a usted antes de entrevistarla que me llamó la atención que usted no paró de animar a la jugadora y este partido duró más de una hora y media, yo creo. Sí, yo tengo desde hace seis años de venir siguiendo a mi nieta desde los infantiles y ella juega en esta liga, juega en la selección, es María Belén Arcia, yo soy su abuela. Y a mí es a la que me ha tocado apoyarla en eso, pues como abuela, en su vida deportiva. Entonces, por eso es que me conozco todas y siempre sigo a todas, a todas, con todas las conozco, pues las mayores, las juveniles, con todas y soy fanática del voleibol. Bueno, y María Belén, ¿es una gran muchacha, una gran atleta? Sí, además es una joven que desde los 12 años empezó a jugar y le ha costado, o sea, mantener buenas, excelencia académica, responsabilidad y hasta su vida social prácticamente. La pone en segundo lugar, primero el académico, luego el deporte y después la vida social. Cuéntenme cómo disfrutó este juego, emoción. Uno no sabía quién iba a ganar al final porque estaba tan apretado esto. Sí, yo siempre les digo a las muchachas que aunque vayan perdiendo, tienen que jugar como cuando eran niñas en el colegio, con todas las ganas. Porque cuando uno es niño, juega y celebra con alegría cada punto. Así tiene que mantenerse ellas, comunicarse y mantener el ánimo, aunque vayan perdiendo. ¿No hay una victoria que no sea sufrida tampoco? Toda, así es, y si se pierde, se pierde. Y si se falla, se falla, hay que mejorar, pues yo siempre eso les digo. ¿Qué les gustó de este equipo el día de hoy? Bueno, me gustó cómo empezaron coordinadas, ordenadas. Y luego cómo supieron ver dónde estaban sus debilidades. Cuando las estaban atacando y no las dejaban pasar, los ataques no se los dejaban, el bloqueo las estaba matando. Eso fue vencer ese bloqueo y saber que se podía. Fue difícil para los dos equipos, los dos jugaron bien. Y un gran ambiente, ¿y esta barra estaba loca hoy? Sí, nosotros sabíamos que Esteli, ya nos habían dicho que Esteli trae buena barra y que tiene una barra que ya es casi que profesional. Nosotros no, nosotros trabajamos como familia, como comunidad de las jugadoras que son de distintos sectores, de distintas edades. Y eso es lo bueno, porque aquí todos nos apoyamos entre los familiares y entre el equipo y la directiva. Ya esta liga hacía falta, mire cómo ha sumado un fanático y ha levantado el interés de otras personas. Sí, y yo digo que esto les sirve como para que ahora se difunda más y las niñas tengan otras opciones, ¿verdad? Para hacer deporte, que es muy bueno, pues eso les ayuda a formar un carácter en la vida. ¿Dónde quiere que llegue Belén? Pues yo, a mí me gustaría que juegue a un nivel, que se prepare pues un poquito más, a un nivel más fuerte. Más fuerte, pero siempre primero el estudio, ahorita sacar sus estudios que es lo principal, esa es su tarea principal ahorita. Está en la universidad y esa es su principal tarea, pero ella juega con formalidades de los 12 años. ¿Ella qué estudia? Ella estudia mercadeo y publicidad. Sí, tremenda, tremenda carrera. Bueno, ahora va a viajar a Esteli. Vamos a Esteli, vamos a Esteli y vamos a tratar de llevar una barra como somos nosotros, una barra que apoya a los equipos y que respetamos a los dos equipos. ¿Qué es lo más importante? Al final esto es un deporte. Esto es un deporte y además hay niñas, aquí hay niñas, hay niñas de 14, de 15, de 16, de 18 y esto es un deporte y así es lo que hay que ver, pues la cultura del deporte y de la convivencia y la sana recreación. Entonces, eso es el mensaje que yo les daría. Alguien que también se robó toda la atención fue tu abuelita. No paró de animar, de gritar ella con un tarrito, con una pancarta, pero gritó todo el partido. Sí, yo le agradezco a mi abuela porque ella ha sido la que me ha apoyado siempre y creo que también gracias a ella es que estoy aquí. Ella está orgullosa, me dice de vos, porque ve el talento y cómo está jugando, que es increíble. Sí, gracias. Bueno, ¿vos la viste en algún momento ahí, animándote hoy? Sí, en algunos momentos podía verla, pero como estaba más en el juego, pues no tenía mucha oportunidad de hacerlo. ¿Y qué pensabas cuando la mirabas a ella gritar, bueno, sonar ese tarrito, la pancarta? Pues que prácticamente es como mi inspiración o algo así, yo la hago por ella. Ahora vamos a hablar de la Basketball Champions League, en donde el equipo Real Esteli, en esta segunda ventana que se llevó a cabo en Colombia, terminó con balance de 2-2, luego que ganara un partido y perdiera el otro. De hecho, tanto Titanes de Barranquilla, el anfitrión y Caballos de Cocle de Panamá también terminaron con este mismo balance. Por ejemplo, el 4 de marzo, Caballos se impuso 80 a 79 al anfitrión Titanes de Barranquilla. El 5 de marzo, Real Esteli ganó por 2 puntos a Caballos de Cocle, 74 a 72. Y el 6 de marzo, Titanes cerró con la victoria en casa de 98 a 66 ante el equipo Real Esteli. ¿Qué significa esto? Que la última ventana que se va a disputar a finales de marzo en Panamá, ahí estos equipos no deben de parpadear ninguno, deben de perder sus dos encuentros para pasar a la siguiente ronda. Así que será una tarea bastante titánica que requerirá, por supuesto, de mucho trabajo, mucha concentración para lograr el objetivo y seguir, por supuesto, avanzando en esta etapa de la Basketball Champions League América. Y, por supuesto, en Pasión Deportiva, estaremos pendientes de lo que suceda con Real Esteli, que está representando a Nicaragua en este evento de Gran Magneto. Y vamos a seguir hablando de baloncesto, específicamente de la Liga de Baloncesto de Nagarote, que finalmente llegó a su fin luego que Payser se impusiera en un partido de infarto de 67 a 65 al equipo Thunders. De esta manera, Payser cerró una temporada del sueño, perdió muy poco y finalmente cerró con broche de oro al conquistar este campeonato que estaba en manos de Raptors, pero que en el camino quedó eliminado. Así que era, pues, obviamente un nuevo campeón el que estaría, por supuesto, dominando esta temporada. Fue Payser el que finalmente se impuso de la mano del entrenador, del joven entrenador Antonio Esquina, que estuvo, ¿verdad?, dirigiendo a este equipo por vez primera. Cabe señalar que en este encuentro de Paysers y Thunders, que se llevó a cabo en la cancha Edgar Corea, allá en Nagarote, Cristian Brenes aportó 16 puntos y Sergio Schober 15 puntos, quien también fue elegido el jugador más valioso de este encuentro. Alonso Torres sumó 11 puntos y también Rolando Cárcamo 10 puntos para finalmente aportar también en esta corona de Payser. Por Thunders, Jaime Sánchez consiguió sumar 15 puntos y Davis Castillo 14 puntos. Cabe señalar que los Thunders fueron dirigidos también por el joven chavalo Dennis Corea, quien debido a una lesión no pudo seguir jugando con este equipo, pero que se aventuró a dirigirlo y pues consiguió el subcampeonato. De acuerdo a datos suministrados por el periodista Luis Felipe Palacios, el equipo Paysers no falló en 20 tiros libres que tuvo la oportunidad ese día y Thunders apenas pudo anotar 8, lo que por supuesto significa que un tiro libre les puede dar un campeonato o la victoria o una derrota. Así que felicitamos al equipo Paysers por haber conseguido este campeonato y por supuesto a los Thunders por el gran espectáculo que dieron. Sin duda dos equipos de mucha rivalidad según lo que me habían comentado estos muchachos y le agradezco la oportunidad a Luis Felipe Palacios, periodista, y también a los señores Nelson Palacios, también a Don Ervin Bonilla, al entrenador Juan Zamora y por supuesto a todos los atletas que muy amablemente atendieron a mi persona para que Pasión Deportiva le pudiera dar cobertura a este evento y pues finalmente culminó de gran manera con la coronación de Paysers el domingo en Nagarote. Así que felicidades. Y vamos a seguir hablando de baloncesto, esta vez de la liga de baloncesto que se lleva a cabo en el Parque Marañones, ahí en los alrededores de la colonia Centroamérica, en donde pues se está siendo organizada por Rita Martínez y también por el árbitro Marlon Acuña. En esta serie de cuartos de final, los equipos jaguares dejó en el camino a Santa Fe, que era el campeón defensor. Y por su parte dejó en el camino a Wolves, Monsters al equipo vulgares y Balama a 3-0-5 para definir por supuesto las llaves de la semifinal que van a iniciar este miércoles y viernes. En la semifinal Jaguares se enfrentará a Hit y Monsters a Balama. La semifinal, de acuerdo a Rita, se estará llevando a cabo en tres juegos a ganar dos e iniciará el miércoles y continuarán el viernes ahí en el Parque Los Marañones. Nosotros les traemos declaraciones de estos protagonistas que pasaron finalmente a la semifinal. Veamos. Mi nombre es Eric Lara y soy del equipo jaguares. Nos costó bastante las regulares, llegar a un cuarto de finales. Gracias a Dios le ganamos al equipo campeón para pasar a semifinales. Santa Fe era el equipo campeón. Llevamos la serie 3-0 con esfuerzo. Vino todo el equipo y con actitud pudimos pasar a semifinales. Vinieron ben finitos con el tiro. Ah, sí, tenemos los chuelos que tienen bastante triples, Alexander y Silvio Bandino, que son buenos tirando triples. Se confían de ellos creyendo que no van a tirar, pero ellos obviamente tienen bastante triples. Estamos nuevamente en otra semifinal aquí, gracias a Dios, en el Parque Los Marañones. Tenemos años de estar apoyando a venir a jugar aquí con el equipo. Desde que realmente empezamos, fue una de las primeras ligas que incursionamos con el chino, empezamos en la UCA, después se trasladaron para acá y siempre los hemos seguido porque realmente es una buena liga, pues siempre trae buenos equipos y a nosotros nos gusta. Y mantenemos casi siempre el mismo equipo jugando. Hoy nos dieron respiro y entiendo que fue por barrida. Sí, fue una serie de 3-0. Pues los muchachos realmente, el primer juego fue un juego bastante apretado. Ellos jugaron bastante mejor como lo vinieron jugando en la serie. Pero también nosotros nos venimos acoplando. Definitivamente, pues ya son, la mayoría que estamos aquí somos maxi, arriba de los 35 años. Entonces, como vean, hay muchos jóvenes y realmente nos ha mermado estar jugando en varias ligas también. Pero gracias a Dios hicimos las cosas bien y sacamos la serie. Ahorita estamos esperando ahora a ver contra quién nos toca el centro. ¿Ya cuántos campeonatos con este equipo? ¿Vienen ahorita a coronarse? Sí, venimos del maxi 35 de la Liga del Parque de Luis Alfonso de Copia. Y la coronamos la primera vez, nos gustó. Participamos, esta fue la segunda vez que participamos como Monstar. Pero todos hemos jugado desde hace rato en esa liga. Y hasta ahora nos coronamos una liga bastante demandante. Siempre ha venido de menos a más. Más ahora con jugadores de alto rendimiento que lo están permitiendo. Entonces, realmente fue un buen logro para nosotros. Y esperamos volver a seguir y seguir participando en la liga y buscar más campeonatos. Creo que andaremos entre los de afuera y los locales. Tal vez unos 12 o 13 campeonatos. Mi nombre es Juan Alberto Laguna Espinoza. Soy del barrio Lagrónoma Arena, representante del equipo Balama. Bueno, hablemos acerca de esta clasificación bastante exigente que al final la tuvieron que sacar en tiempo extra. Así es, lo que pasa es que los muchachos en el momento tuvieron algo enredadito en la defensa. Pero al final se hizo el ajuste y se ganó. Qué bueno que tuvieron esa barra que estuvo animándolo hasta en el momento preciso para empatar. Pero ahí estuvieron, ¿no los dejaron solos? Bueno, pues la barra siempre es constante para nosotros. Eso es lo más importante. Con ellos siempre contamos ya sea al comienzo y al final de la temporada. Eso es lo bueno de todo esto. Balama me dijo, ¿qué significa para saber? Barrio Lauriano Mairena. Todos somos y algunos, excepciones que son, pero son de los mismos alrededores. Y Tito 7, que más sin embargo participamos en una liga territorial que agarro grupitos de la América 3, otros de la América 2 y así hago un buen equipito. La verdad es que los muchachos juegan con bastante ganas y nunca dan el juego por perdido. Nosotros les metimos y les metimos hasta ver que ellos renunciaran, pero jugaron hasta el final. Nos dieron guerra. ¿Querían ellos al menos hacer el intento de sobrevivir? Sí, porque cuando entramos ellos dijeron que venían a dar el todo por el todo, porque querían por lo menos ganar el del honor, pero nosotros no nos podemos dar el lujo de dar un juego así por así. Entonces decidimos acabarlo en tres juegos. Bueno, ahora hablemos de lo que viene hasta el final contra los Jaguares. ¿Cómo ve, cómo visualiza esa serie que es cortista de tres juegos? Bueno, los Jaguares son un buen equipo. Se complementan bien, se conocen, pero nosotros ya tenemos algo planeado para ellos y esperamos que todo resulte bien. ¿Qué piensan que puedan terminarlo antes? Pues esa es la idea, pero no creo. Sinceramente, los Jaguares es un equipo muy bueno. Como les dije anteriormente, ellos se conocen, se conocen muy bien, han jugado en muchas ligas, han jugado juntos. Pero nosotros vamos a hacerle la guerra. Vamos a buscar cómo desarmarle ese juego que ellos tienen. Sábado 13 de marzo finalmente se va a llevar la pelea esperada por todos los amantes del boxeo. Se trata del choque entre el nicaragüense Román Chocolatito González y el mexicano Juan Francisco El Gallo Estrada. Será una pelea por unificación de títulos en asiento 15 libras. Ya ambos se encuentran en Dallas, Texas, en donde están cumpliendo un proceso como parte del protocolo sanitario que tendrá este formato burbuja. Que busca, por supuesto, mantener la salud no solo de los boxeadores, sino de todos los que estén alrededor de este combate que está llamando la atención en muchas partes del mundo. Alguien que opinó sobre este combate, es alguien que los conoce muy bien. Se trata del tailandés Sorum Binsai. Recuerden que Sorum Binsai pelió dos veces con Román y las dos veces le ganó una de ellas por nocaut. Y también le ganó a Juan Francisco El Gallo Estrada. Sorum Binsai declaró a la revista The Ring, especializada en boxeo, básicamente lo siguiente. Es difícil decir quién es el mejor. Ambos son extremadamente buenos en diferentes aspectos. Así que creo que depende de quién puede hacer que el oponente pelee su pelea. Lo siento, no puedo elegir quién es el mejor. Lo que sí dejo claro en esta entrevista a la revista The Ring es que quien gane va a ser el próximo oponente de él, o sea, de Rund Binsai, y él está ansioso por demostrar que él es el mejor en las 115 libras. Así que será, por supuesto, una guerra que se podrá ver en ESPN el sábado próximo. Les agradecemos por habernos acompañado en esta edición de Pasión Deportiva. Les invitamos a estar pendientes el próximo jueves en punto de las 7 de la noche con mucha información. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.